El cantante puertorriqueño Daddy Yankee desmitió la noche del lunes que tras su conversión al cristianismo se estaba lucrando con el cobro excesivo de las entradas para hacer sus predicaciones y testimonios en las iglesias. A través de una llamada en el programa Alofoque Radio Show en el canal de YouTube Alofoque El Iluminado, el artista aseguró que sabía que al momento de aceptar a Jesús habría una persecución en su contra, por lo que aseguró que se trata de una guerra espiritual. En otras noticias, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía emitió un comunicado este martes en el que reduce a 10 los días de la suspensión al influencer Candy Flow. La también artista podría reintegrarse a los medios de comunicación el próximo sábado 21 de septiembre, tras ser suspendida por la comisión. En otras noticias, las comunicadoras de origen venezolano y colombiano Oriana Falla y Caro Brito se enfrentaron este pasado lunes durante una entrevista en el programa Sin Filtro Radio Show, tras Oriana insinuar que a Caro Brito le daba mala vibra y que no la saludó igual a las demás al llegar a la camina de Sin Filtro. Ambas mujeres discutieron por situaciones que pasaron en el programa de televisión de Extremo a Extremo, donde ambas estuvieron como conductoras. Siguiendo con las noticias en el plano internacional, el rapero Cian Dibi se declaró este martes no culpable de los tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, que le fueron imputados hoy en un tribunal federal de Nueva York, tras ser apresado este lunes en la ciudad de Nueva York. Para finalizar, en el día de hoy se dieron a conocer los nominados a los Flating Grammy, y los dominicanos tienen nominaciones Juan Luis Guerra, Eddie Herrera, Prince Royce y Legales, José Alberto el Canario, Vicente García, Magic Juan, Redimido y Jay Noah, son algunas de las personalidades dominicanas nominadas que competirán este próximo 14 de noviembre en la 25ª edición de los Flating Grammy. Invitándote, como siempre, a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net. Gracias por ver el video.